Bueno, ayer hubo una encuesta entre los hinchas del Barcelona y el hicieron como el mejor gol de la historia es que le hiciste a Getafe y te quiero preguntar a vos si coincidís con esa elección Lo mismo iba a preguntar Muy bien La verdad que no, que yo hubiese elegido otro Bueno, ahí va Muy bien ¿Cuál? A mí me gustó mucho el que le hice al Madrid en semifinales de Champions Sí señor, ¿en el Bernabéu? Por gol, en el Bernabéu, por gol, por importancia, por el momento, por todo Claro, ese en el que Busquets te dio el pase Claro Se la dejó cortita, anda Toma, eludite a 20 y hace el gol Sí, ese es el semifinal de Champions que ganamos 2-0 allá aparte del partido que era, todo Messi 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 A ovulco of arms this man is absolutely man line to pure footballing magic that belongs in a different galaxy altogether that we are living in Absolute Astonishing, jaw-dropping Genius from Lionel Watch this hesitation right there Three players inside a telephone box And Edorn K He emasculates them Individually, collectively He literally Disperses his atoms inside Of his body on one side Of this defender and then collects Them on the other M-